Buenas tardes televidentes, estamos desde la residencia de Los Viera, donde se ha escuchado movimientos de tierra de tempranas horas, las familias están muy asustadas, estamos esperando, ¡cuidado, cuidado! Por Dios muchachos, lo que están captando nuestras cámaras en este momento es increíble, no lo podemos creer, lo que estamos viviendo es increíble totalmente, increíble. Recuerda que si te gustó el video dale like y compártelo, y no olvides suscribirte, ¡hasta la próxima!